bueno aquí estamos con top funny moment muy buenas y vamos a volar dos aviones a la vez hay que entregar este avión y él me va a esperar que me aparto para que puedas despegar tú pero el avión que tienes tú es una pasada es como de pasajeros sabes vale me voy a apartar tienes hermosas dentro para la pista es tuya toda tuya tienes hermosas tienes hermosas en tu avión si tengo que hay hermosas como se dice hermosas de hermosas sobrecargos hermosas chicas hermosas a hermosas sobrecargos sobrecargos se dice taxas taxas lo que te dan la comida quiere sándwich señor quiere sobrecarga como se llama carrito y hermosas las chicas azafatas azafatas madre mía sobrecargos azafatas no son las que están en los shows bueno es otra historia y no lo había oído nunca eso de sobrecargo no yo sí es que yo tuve un compañero de trabajo que trabajaba de informático y él también estaba estudiando para sobrecargo poder y el sd se ve preciosa la montaña estamos haciendo estamos en territorio muy 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 hostil con cinco calaveras por alguna razón a top fanny moment se le ha ocurrido venir a esta zona complicada aquí es pero qué hago abajo espérate hay una pista pero enana o sea hay que aterrizar ahí está en control para frenar hay que con control frenas vale pues voy a aterrizar allí está nevada o por la carretera también bueno va a estar complicado esto lo más seguro es que muera para siempre a ver cuando aterricemos te explicaré porque elegido este esta zona vale no es porque me haya querido meter la dificultad máxima si no todo tiene yo creo que si una cosa estás aterrizando no estoy girando para buscar la pista porque también está derivando es en la pista si vamos cada uno por un lado vale vale tratando de darle una vuelta a esto todo el que bien que bien vale vale he aterrizado me apartó es muy enana la pista sí 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 dice que con control tiene que frenar este mes complicado porque estoy tratando de dar la vuelta y estoy girando ahí sobre mi propio eje para ello así yo estoy apartando el avión para que puedas aterrizar tranquilamente ahora sí venga va va te voy a indicar aquí para que aterrices pero tengo la eso es lo peor que puede pasar en este tipo situaciones vamos aterrizar aterrizar vale ya veo la pista no sé si la estoy tomando de frente o no porque como no tiene luces amigo tengo mucho la que está muy lejos se existe un kilómetro que estaba dando derecha 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 vale ahí perfecto más bien ahora me debes ir viendo ya es muy corta la pista pero espera acelera acelera vale bien vas bien vas bien tío vas bien a ver a ver que bueno frenate y bueno madre de dios qué bueno para que hubiese visto como pasabas al lado no 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 tú despega dale la vuelta y vete no que yo quiero que yo te sigo por eso a ver el mismo avión es que cuando pruebes el grande ya verás el sonido que hace los motores yo no escucho mucho porque me baja el volumen cuando pongo el sky vale a ver tira marcha atrás esto es gracioso que ningún avión tiene marcha atrás pero aquí en los juegos ahí perfecto bueno los delices que podrían tirar marcha atrás este mira mira toda la tierra que tira por atrás vale eh tira a la a la a tu izquierda tu izquierdas espera voy a traerme usando echarle a la madre vale tira ahí perfecto vale me voy a subir pero no se me cortas en pedazos vamos a ver cómo va a suceder eso no tengo ganas vale y ahora dónde vamos márcame algo en cara en cara a la pista yo te voy marcando el objetivo va vale ya está listo sujétate vale te marco el objetivo va a ser un viajecito la ruido vale ha muerto un rebelde ha muerto un rebelde no pasa nada ahora más acelera metele caña va espera no estoy tocando es que con la piedra marcha atrás vale gireis es que tengo un rebelde ahí atravesado no lo ves en un ala vale 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 va 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 ahora sí eh ahora sí bueno prepárate subete fuerte ¡Cuidado! 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 pero vamos a volver a poner bien es que a ver tío esto no se le puede llamar pista de aterrizaje o sea no me jodas ni de despegue tampoco es difícil ahora giras ahí cuidado la la así que madre mía madre mía pero mira el lado positivo no se ve y ya no da más nos hemos quedado encallados no da para atrás espera para adelante tampoco empújalo así como lo hace está no hay un coche por ahí ya 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 era tu peso pero vamos a despegar hoy o que era tu peso sí sí mótate mótate yo quiero despegar es que si no sujétate jose que aquí vamos ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí madre de dios meta las luces encienda la rueda 1,8 km hacia atrás madre mía que esto esto no despega oh qué precioso tío la montaña nevada sí lástima lánzate un drone ahí a ver qué hace no creo que pueda hacer nada no a ver sí 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 así pero no o qué bueno veo el avión es muy pero pierde cobertura enseguida pues sí claro porque voy muy rápido tienes que ir hacia mi dirección aquí hay una el papel amarillo este me te recuerdo sí 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 pero está dos kilómetros que no te engañe me engaña me engaña este que vamos al punto a al punto b al punto b al punto b pero una pregunta que te voy a hacer y dónde aterrizar no no nos lanzamos en paraquedas porque además el avión está con alerta ya yo no veo no sé yo lo estoy oyendo hace un pin y no yo no a por incendio algo cuando tú me digas nos lanzamos en plan indiana jones bueno prepárate que voy a subir un poco más vamos a subir más 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 dios ya no a ver 3 2 tengo la tengo la espera pero pero tengo la ok 3 2 1 y ya dónde más o lo que vamos a ver el avión tío mira cómo cae en picado cae al poblado en picado dios es cierto toma vamos a ver cómo explota se ha quedado buggeado no ha explotado se quedó buggeado yo lo veo explotado se cae en el aire si voy a tratar de montarme en él se cae en el aire rescatarlo si tremendo bugge míralo bueno ahora cae ahora cae si 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 me está cayendo conmigo uuuh voy a alejarnos uy me estoy cayendo sobre la torre que no te vea porque hay muchos enemigos he caído en medio de ellos uuuh bueno cualquier cosa ha resucitado de esto yo eso es lo bueno vale vale oye muy guapa eh la misión esta se no y lo del avión estuvo súper chulo no lo vi caer que pena lo vi quedarse quieto allí ey Aquí hay una tanqueta ¿Cómo que una tanqueta? ¡Uy, es verdad! ¡Una tanqueta! ¡Uy, lolo, tío, tío! Hay muchas cosas aquí muy interesantes Estaba leyendo que a medida que avanzan las misiones Te vas consiguiendo cosas muy chulas Creo que me han visto Hagamos volar algo por los aires ¿Qué dice? La puerta Me ha dicho que la puerta Vale, un momentito porque... Escucho la alarma A mí me están buscando Te han visto a ti, ¿no? Tú estás del lado contrario A mí no me han visto Yo estoy escondido en una montaña Te están buscando hasta ti Bueno, ahora sí me vio uno Vale, sí, sí, sí Pero ya lo maté Tengo... ¡Uuuh! ¿En una cueva? ¿Qué hace un tío en una cueva? ¡Ey, el helicóptero arriba! ¡Uf! Vale, aguanta que resucitaré al auto yo Le estoy disparando al helicóptero Pero... ¿Qué podrá estar? No sé si está cayendo Sí, le estaba dando ¡Ay! Le podemos dar la alarma, ¿sabías? ¿Qué alarma? La alarma que está sonando Me aparecía ahí como para darle Creo que le he dado ¡Sí, le he dado! Ya no suena la alarma ¡Hostia, genial! Entonces ya no se alertan Le estoy tratando de dar al piloto Del helicóptero Pero no Me disparan ¡Me disparan! Es que necesitamos Necesitamos algún lanzamisiles o algo ¡Uy, le llevé el helicóptero! ¡Es tochísimo! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Aguanta! ¡Aguanta 10 segundos! ¡Nueve! ¡No voy a poder! ¿No te importa si muero? ¡Eh! 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 ¡Es que... Se nota que son 5 estrellas, ¿eh? Por eso Es muy chungo Y estaremos en la misión más fácil La primera O algo así Sí, sí No son para nada las... O sea, son las de coger los documentos ¿Sabes? Pero te viste la tanqueta Sí, sí, la he visto con el dron Esa tanqueta la necesitamos Esa tanqueta la necesitamos ¡Ay, por cierto! No te lo he dicho tampoco ¿Sabes que cuando he ido a buscar el avión El de pasajeros Iba por una vía Y yo en plan Ah, no hay ningún tren Y no sé qué Y ha pasado un tren A toda velocidad Por al lado mío Y me ha dado un susto Que flipas Eh, debe ser buenísimo, ¿eh? Verlo Pero un tren No sé cuántos vagones tenía eso Madre mía Pero... Uy, sería interesante Caer sobre el tren En el helicóptero En marcha Vale, aquí hay muchísimos enemigos A ver ¿Tú le puedes dar a la alarma Antes de que suene? Eh... Es que la vi Cuando estaba en rojo Ah, ah Y no sé Mira, aquí hay una misión secundaria De coche ¿Sabes lo que eso significa? ¿Qué significa? Que nos van a aumentar El coche A un blindado ¿Ah, sí? Sí Bueno, y también hay... Ah, sí, 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 sí Hay muchos enemigos Los estoy marcando De momento ¿Tú ves unos cuantos o qué? Los que están marcados Oh, chaval A ver, a ver, a ver, a ver... Ah, desde aquí no le doy Necesito un punto más alto A ver Desde aquí sí, eh Desde aquí Voy a buscar A ver, a ver, le doy ya A ver, le doy ya Espera Sí, sí, trata de darle Sí Vale, ya le he dado Sí, sí, se ha salido el aire Una cosa ¿Ves a esos tíos? ¿Ves a ese? ¿Al uno? Tú lo alcanzas bien para darle Porque yo al dos lo tengo yo... A ver... Al uno Cuidado que igual tienes un vidrio delante No lo veo Espérate Me voy a mover Espera, espera, te digo Voy a tirarme al suelo Dame un momento Sí, sí, tranquilo Oye, ahí hay un narco Mira, lo tengo En la mira Espera Dame un momento ¿Y qué se esconde detrás del arma? Sí, habrá que coger otro Otro ángulo quizás Lo estoy moviendo Exacto, sí Déjame ver si lo... Desde aquí Solo que no quiero correr Porque la voy a... Cuidado que no te vea el de abajo, ¿eh? Abajo hay uno Uy No lo había visto Estoy caminando así Vale, mira Este lo tengo Uf, qué bueno Amigo, estoy listo Ey, espérate Que hay otro Hay un tercero Hay un tercero Vale, vale Pues cancela, cancela ¿Estás seguro? Porque el arma tú la desactivaste, ¿no? No, no, elimine... ¿Sí? ¿Tú quieres jugar? ¿Nos la jugamos? Ahí hay un par de mercos Espera Si busco otro ángulo Puedo poner a los dos Y puedo dispararle también al segundo Le da un tío que... Un tío que te venía, ¿eh? Le he matado a un tío Te venía uno de esos con escudo Yo si quieres a uno le puedo dar Al de los prismáticos Espera, que tengo casi a los dos Espera, espera, espera Vale, tengo... Ah, no, espérate ¿Y el otro? ¿El otro? Ah, el otro está detrás Tengo a los dos Vale, pues... Yo tengo al dos, ¿eh? Vale, yo tengo el uno Y el que está detrás Pues voy yo primero A ver, uno Venga, tres Avísame Uno Fuego El segundo me vio Le he dado, le he dado Hay otro Hay otro, es verdad Sí, sí, sí Muy buena Muy buena No activaron la alarma, ¿no? No Porque además la alarma está rota Uh, me viene un tío aquí Espera, ¿eh? Un momentito Uy, hay uno abajo Que va a subir Hay uno abajo que va a subir Se va a dar cuenta Espera, voy a dejar que suba Un poquito más ¿Lo ves? ¿Lo marqué con el uno? Lo tengo a tiro Oh, fallé Muerto Vale, lo estamos haciendo genial, ¿eh? No, fallé No debía haber fallado Espera, voy a lanzar un dron Porque hay uno Que quizá tú marcaste Hasta el inicio Donde está la tanqueta A ver si veo más Me está me... Bueno, abrió ¿Qué pasó? Que me han... A punto, pero a punto de verme, ¿eh? Estoy moviendo el... A ver si veo alguno más Pero yo creo que están todos Escucho algo ¿Nos han pillado? No A mí me dijo Nos han pillado Vale, estoy viendo uno aquí escondido Que le voy a dar Cuando saque la cabeza Pone en persecución Pero... El de esta Garling Ya lo maté El de la Garling Lo maté Alguien me vio arriba ¡Uf! Francotirador ¡Uy, chaval! ¿Alguien ha cogido la Garling de arriba? Sí, ahí está el francotirador Ya lo maté Alguien subió la escalera, creo Vale, perfecto O estaba allí, yo no sé No creo que haya estado ahí Este... Yo creo que estos ya están Me falta el de la entrada Que está caminando Espera Déjame ver si lo... Lo puedo matar El que está donde estaba la tanqueta Está caminando El que está donde estaba la tanqueta Caminando Ya lo maté Donde estaba la tanqueta Había uno Y estaba caminando Para mí me queda uno aquí abajo Uno muy abajo Esto... Ya lo tengo Tengo uno abajo Marcado Espera que se ha movido Estos son los que me han matado Se ha movido ¿Lo ves tú? ¿Abajo? ¡Uy, aquí me está dando ahora! ¿Abajo de mí puede ser? Sí A ver si los marco Qué bueno, ¿eh? ¿Dónde te has puesto? Por cierto, de noche Puedes dispararle a las luces Y ya no te ven No me jodas Y si quedan oscuras Sí, sí, sí Qué bueno Estoy dentro del poblado ya, tío Te puedes venir conmigo, si quieres Sí, voy para allá A que te guste la... La misión está buena, ¿eh? De verdad que... Me ha gustado mucho Como lo hemos hecho, tío Muy profesional Ha sido muy valiente Meterte en este mapa Bueno, yo, este... Me parece que lo has hecho perfecto De esto meterse por aquí Para inspeccionar Yo soy muy cobarde Yo no lo hubiera hecho ¡Ey! Centro de Comunicaciones Investigar Habría... ¡Ey! He escuchado voces ¡Pinche carajo! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! Está entrando un tío Vale Tenemos puntos Y ahora podemos hacer la misión esta del vehículo Que comentabas Sí Pero dice en persecución ya Porque aquí dentro Creo que hemos de entrar dentro de la casa ¿Ves esta casa? Sí ¿Dónde está el vehículo? Vale ¿Ves esta por...? Vale, quítate, 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 quítate ¿Lo vas a volar? Sí Vale, cuidado, ¿eh? Vamos para adentro Venga, va Vámonos Alpétate Cuidado que hay un tío ahí dentro Muy armado, ¿eh? ¡Uy! Me lo tiré a mí ¡Hostia! Lo he despistado ¿Has visto? Lo he visto, lo he visto Ah, bueno, que salga No importa Yo espero aquí al costadito Estoy atrás tirado, ¿eh? Si miras atrás Vas a encontrar un hombre ¡Hostia! Mira, Andruna, ¿es muerto? ¿Cómo te has matado? Pues me han disparado ¡Urlo! ¡Urlo! ¡Atrás de ti! ¡Cuidado! ¡Urlo! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Venimos en send de paz! ¡Venimos en send de paz! Muerto, muerto, muerto Mira, le voy a dar paz ¡Vámonos! Cuidado, no entres, ¿eh? No, no, no ¡Urlo, urlo, urlo, urlo! ¡Vale! ¿Pero qué locura es esta? ¡Lanzagranada! ¡Ah! ¡Me lo tengo que poner eso aún, tío! ¡No me lo he puesto! ¡No, no, eso vaya! Vale, ves con cuidado En el piso arriba hay más Yo creo que cuando Tú inicias la partida Yo tengo lag Lo mismo que te pasó a ti Cuando yo fui el que inicié la partida A ver si hay que ocupar ¡Qué rabia eso, eh! Tenemos un punto de mejor Aquí arriba ¡Uy! Arriba están los tíos ¡Cuidado! Y otro malo liquidador ¡Ese se ha noido! ¡Cinco segundos! ¿Hay una bomba o algo? ¡No! ¡Píratela arriba! Mira, mira, aquí está ¡No llegó! Aquí está, aquí está ¡No! ¡No, aquí está! Había llegado a punto ¡Dios mío! No le he visto que había un contador Yo es que no escucho el juego Yo escuché el pic muy bajo ¡Joder! ¡Qué mierda, pues! Y estaba allí ¿Te diste cuenta? En el minuto cero En el segundo cero Sí, sí Y además estábamos al lado Sí Bueno Bueno, ya sabemos dónde está Es un ordenador que está ahí Y sabemos que este tipo de misiones Lo tenemos que hacer con contrarreloj Vale Falta la metralleta ya Que está por aquí Y ahora ya Si quieres pillamos la tanqueta ¿Tú viste la vea ya? Justo en el recinto de al lado Yo estoy abajo Estoy abajo Pues ves al recinto al lado ¿Al recinto del lado? ¿Y cómo voy al recinto al lado? Subiendo por la carretera ¡Bajo! O sea, sal del edificio Vale, vale, vale Ok A ver, esta metralleta, tío Tiene muy buena pinta Hostia Oh No lo vas a creer Vaya No lo vas a creer Estoy encerrado Escaleas por abajo Vamos a ver algo de aquí Ya, ¿y después? ¿Hace fuera? No había visto la puerta Pero es que, no sé Estoy perdido, ¿eh? ¿Alguien dispara o eres tú? Ah ¿Quién va a ser? Estoy encerrado, ¿eh? Estoy encerrado ¿Cómo que estás encerrado, tío? Me encerraron A ver Madre mía, Alec Hoy no estudia, por favor Pero a ver ¿Cómo que estás encerrado? Ah, ya, 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 ya ¿Qué has roto? He disparado el coche ese, tío La tanqueta Mira, tenemos que irnos a la tanqueta Esa es la manera de finalizar este gameplay Tú coges la medalla de momento Ah ¿Dónde está la medalla? Madre mía ¿Aquí? Ah, ya la veo, ya la veo Es que veía Una flecha para arriba Espera Es que tengo mucho lag Te vas a dar cuenta cuando veas Vale, vale Tengo mucho lag Este... Faltaba algo, ¿no? La banqueta, ¿no? Y hay un símbolo de interrogación Dale a la M Sí Hay un documento aquí al lado Hay un símbolo de interrogación Si quieres podemos coger el documento Sí, sí, sí Vale, hay montañas aún más altas que esta, tío Pero se les ha ido de las manos el mapa este Es que Bolivia Y Perú Sí Tienen la parte de los Andes Es muy alta Pero... De hecho, cuando hablan del fútbol Los bolivianos Fíjate que juegan Mira, uno de un centro de entrenamiento Militar Pero... Los bolivianos Pero, tío, que yo hasta la fecha Es uno de los mapas más grandes que he visto Sí, estaban comentando Que es más grande que el de GTA 5 Sí, sí, mucho más Y aparte tiene zonas muy... Muy bonitas, tío Sí, sí, sí Yo estoy un poco perdido Necesito un GPS ¿Has cogido el documento? Yo cojo el documento que está aquí arriba Fíjate Puedes subir por la carretera esta Exacto Y ahora tanqueta ya ¿Puede ser que lo hayas cogido tú, no? Ah, ya lo veo Vale, voy a aprovechar Coger municiones y... ¿Conduces tú la tanqueta? Sí, no la quieres conducir tú ¿Cómo lo ves? Bueno, voy a conducirlo yo Que estoy grabando Sí, sí, yo soy artillero No tengo ningún problema Pero no le disparas a las hélices Es una broma ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Ya estás practicando? Qué chula se ve Mira, mira Mira la tanqueta Donde nos vamos a... ¡Ah! ¡Baila! Estoy herido Estoy herido Me ha dejado un malculeiro ¿Te hago daño? Sí, sí, sí Me puede hacer daño Sí, yo creo que sí Bueno, ¿qué queréis? ¿Conducir un poquitín más? ¿O hacemos alguna misióncilla así? Y rápida Yo voy a conducirlo Vale Mira, a la izquierda Hay cuatro flechas amarillas ¿Lo ves? A la izquierda del mapa Pues vamos ahí Es una misión principal Dale cañón No ¿Qué dices? Tú eres muy valiente Vale, vamos Uy, qué pasada Qué pasada ¡Ey! ¡Ey! ¿Es que mareo, no? Sí, sí, sí Cuando uno va de artillero Marea mucho Dispara a esa persona A ver si muere No me gira el cañón Con tu vehículo Yo lo veo girar Sí, veo ¡Uy, no! ¡Un disparo! ¿Dónde? ¡Un disparo que cara a un coche! ¿Qué has dado tú o nos dieron? ¿Ah? ¿Nos dispararon nosotros? No, no, disparé yo Pero tú ¿Un toque? Mira, a este coche ¿Qué pasa? A este coche, dale ¿Quieres que le dé? Sí Ahora No, es que en bajada no puedo disparar bien Vale, vamos a buscar otro Ahí viene otro, ahí viene otro Venga, venga La misión Se ve increíble Vamos a cruzar un poco los dedos Me encanta Es una pasada Espera Ahora quiero que conduzcas tú Vale Pero ahora Vamos a ver algo Vamos a ver si tú eres capaz de matar Yo creo que sí me puedes matar Atropellándome No me vaya a dejar No, atropellándote seguro, ¿eh? Porque con el avión Sí, es verdad que sí Es verdad que sí Porque en helicóptero también lo hace Vale, voy a ir de artillero Vámonos ¿Hacia qué punto tengo que ir? ¿Hacia el B? ¿Hacia el A? ¿Hacia? Está marcado la Ruta Azul Por la calle ¿No se te marca la Ruta Azul? Sí, el B No tienes la Ruta Azul, ¿no? En la calle ¿Qué haces? ¿Y en qué vamos? Sí ¿Pero en qué vamos? Pero hay una carretera Vamos a una tanqueta, tío Por la carretera Pero No ve la carretera Si abres los ojos Está anocheciendo Se llama el motor Pero, o sea Me está talabrando el motor ¡Uy! Lo he atropellado, chaval ¡Uy! ¡Uy! Porque el tío se ha salido Y tú lo pasaste por encima Si se quiso salvar No era el momento Creo que tenemos un problema A ver He quedado Lo veo al revés No, no se pone bien Lo veo al revés Bueno, vamos a cambiar de tanqueta Vaya por Dios Ha habido un pequeño accidente Qué pena Porque es que era el propio vehículo Para ir a hacer esa misión Oye, ¿no lo puedes chocar? Chocalo a ver si lo acomodas Eso no se mueve Pero Sí, sí, sí Dale, dale Es que hay un bug muy fuerte Hasta con una moto Súbete Que nos vamos Súbete Dale, dale Nada Vamos con austeridad Pero ha sido divertido Mientras duro Viene un enemigo La carretera Pero tú por dónde vas Que esta no es la tanqueta Yo atajo, tío Esta no es la tanqueta ¿Y la carretera? ¿No la ves? Ya hemos llegado, tío Estamos a 4 metros Me gustó lo de los aviones Aquí a la derecha Para mí lo que me ha gustado Fue los aviones, tío Fuu ¿Y aterrizar en esa pista Pequeñita? ¿Has visto lo que le escribí A Tito Nacho? Que ya no es nuestro piloto preferido Ya nosotros piloteamos muy bien Lo único malo Es que no sabemos aterrizar Bueno, ahora sí ¿Ya lo mataste? Sí Al francotirado, sí Pero hay otro por ahí, ¿eh? Ahí viene de frente Me está disparando Ah, pero ya no se han visto, tío Ya, ya está listo Pero... Ah, vale Uf, digo, joder Nada más llegar ya no se han visto, ¿sabes? Me venían de frente Cuidado, ¿eh? Si cargo con... Y hay francotiradores, creo Hay una torre Cúbrete, cúbrete Que voy a lanzar el... El drone Ahí hay uno Lo voy a marcar Con el uno Vienes a ti Hay otro... Uy, esto está chungo Claro, nivel alto Esto va a estar... Sí, sí, sí Toda la provincia Chunga de cojones Espera, déjame ver si... Aunque se me acabe la batería del drone Quiero ver todos los que pueda marcar Lo máximo que pueda marcar Vale Yo de momento intento hacer... No viene ninguno cerca, ¿no? El que yo marqué No viene cerca Intento hacer limpieza yo de mientras Y son muchas misiones aquí Hay como cinco flechitas amarillas O cuatro A ver ¿Y por qué veo enemigos aquí? Ah, hostia Sí, es que están cerca Ya los veo ya Cuidado que están todos cerca Y veo pocos Para los que tienen que haber Yo creo que están escondidos Muertos los dos Estamos bien Todo bien Hay más Te veo a ti Te veo avanzando Sí Se acabó la pila O me dio lag Cuidado que está plagado esto, ¿eh? Donde yo estoy Vale Estoy a 100 metros tú y yo Me voy a mandar un drone A ver si puedo caminar por aquí Mejor porque así naceré al lado tuyo Porque hay un montón de gente Sí Por eso te decía de Te has muerto Ah, sí, te has muerto Uy, y donde tú estabas Acaba de aparecer un tío Sí, sí, hay de todo aquí Hay un lanzamisiles Se hace de esta base Por aquí veo un sistema de aéreo Se creen que nos hemos retirado Tenemos un arma Oh, otro Lantiaelio Pero, coño, me lo estoy cargando ¿Alguien dispara? ¡El lanzamisiles no lo había visto! Ah, pues yo estoy en un... ¿Cómo se puede destruir esa mierda? Sí, sí, sí Los tengo marcados Las dos cosas ahí Espera, espera Que está un tío ahí Hay que entrar otra vez Por la entrada De todo El lanzamisiles Tengo lag Otra vez lag Tengo lag mucho Enemigo abatido Qué raro Pero ese lag Cuando juegas tú solo No lo tienes, ¿no? Ya está Hemos acabado Pues una caja menos No Y cuando yo inicié la partida Lo tenías tú ¿Te recuerdas? En cambio Tito Nacho no se queja No, yo... Yo... Yo no tenía lag Yo te veía raro Te veía muy raro No, yo sí tengo lag En cambio cuando yo empecé Que tú jugaste incluso conmigo No... No tuve problema Intentar destruir esa mierda Te veo correr ¿Dónde vas? Cuidado, ah He escuchado la palabra granada ¡Oh, lo destruí el lanzamisiles! Ya llegan sus refuerzos Que bueno Cuidado, cuidado Que hay varios Hay cinco alrededor tuyo Mira una camioneta Una camioneta artillada Escapa de donde estás Ve hacia la montaña conmigo Un momento, un momento Que estoy aquí un poquito liado Les estoy disparando A los que te siguen Pero son muchos Pues no le he dado a ninguno Ha muerto uno Vale, ahora sí Escucho las balas pasar Escucho las balas pasar No sé quién me dispara No sé quién me dispara Va uno Se tira O sea esto Vale, muerto Venga, venga, venga Y acabamos la misión Tú estás ahí con el dron, ¿no? Vale, no hay más No hay, no puedes bajar Sí, pero yo no veo más Voy a bajar Es que desde arriba Estaba tratando de frenarlos un poco Porque ellos como te seguían a ti No sabían Hay una medalla dentro de Escucho voces ¿Cómo pasó para allá? Tienes que darle la vuelta ¿Cómo? Vienen sicarios Objetivo número 3 Vienen sicarios Vale, creo que puedo pasar No, no Sí Vienen mucha gente Vale, a ver Ah, vale Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate Uy, la veo ¿Estás cubierto? Estoy tan estriado De momento De momento me maté ¿No? ¿Tres? No No cae, no cae No cae Ya cayó Joder, joder Escucha las balas pasar ¿Qué estoy detrás de tuyo? Vale, vale De donde empiezo ya Uh, pero que ellos Ya no queda nada aquí Cuidado que la hicieron granada Estamos enteros Estos muertos Si el último ha muerto con el barril Uh El alcance de la granada Tenemos un hammer, tío Sí Con metralleta y todo ¿Dónde me dijiste que estaba la medalla? Medallas Escucho balas ¿Has cogido la medalla de...? No Escucho balas, muchas balas Sí, pero es alguien Uh, una medalla fuerte A ver He marcado en el mapa Una medalla heavy Y... La has cogido del... Vale, he muerto, tío Vale, mira ¿De dónde vienes? Viene gente Mira, fíjate ¿Estoy al fondo? ¿Un búnker en la montaña? ¿Estoy al fondo? ¿Un búnker en la montaña? ¿Dónde yo estoy? Aquí, aquí, ven, ven ¿Dónde yo estoy? Vente a dónde yo estoy Arriba Vente aquí Voy Vale, ¿ves ese búnker? Sí Vale, al fondo de todo Dentro Voy Y yo me voy buscando algo Para venirte a buscar Jeje Hammer Mira, voy a caer Municiones Bueno, el Hammer Tiene humito, ¿eh? Tengo mucho lag Que esto es increíble Pues igual es problema mío, tío Aquí hay una distinción del cártel Me la corredo No sé Si quieres ahora Hacemos una cosa Ahora salimos Y me uno ya Tu partida No, pero lo raro es que Tito Nacho No tiene ese problema Que el problema no eres tú Si Tito Nacho no tiene ese problema El problema soy yo Ya, pero raro, tío ¿Qué estás volando? Sí, te lo voy a buscar Amigos, si me rescatas aquí abajo Y salimos ¿Vimos? Sí Vas a ser el mejor piloto Que he visto en la vida En este juego Yo soy el mejor piloto, tío Ey, qué bueno Bueno, señores Aquí voy a dejar este gameplay Así que nos vemos en la próxima Y hemos estado con TopFar y Mamel Hasta la próxima Chao, gente A ver, ¿dónde vamos, tío? ¿No? Vale No, no, freno, freno, freno